La esperanza ya de que les acompañaron, los vecinos que nosotros adoramos, nuestra responsabilidad de trabajo no nos permitió estar ahí y gracias a Dios y a mi madre se la vacunaron, gracias a Dios. No se imaginan ustedes la tranquilidad que como hijo yo tengo, porque el usted saber de que ya su madre está fuera de riesgo, de que usted puede lanzar a su madre, de que ya yo no voy a llegar con el temor de que yo llegara aquí a esta casa, sin saber si traía el virus encima, por la exponencia que día tras día me dio producto de mis responsabilidades, que nosotros no sabemos huir a ellas, sino que la enfrentamos con todas las consecuencias, en nuestro caso con dos condiciones, una diabetes que bien está controlada por el doctor Ernesto García, como ya hemos dicho, pero es una condición y otra condición que tenemos que también fue superada gracias a Dios, es la condición del asma bronquial, que gracias a un oportuno tratamiento pues logramos salir de ella, pero también es una condición base que nos amenazaba. Gracias a Dios hasta ahora hemos resistido y esperamos seguir resistiendo, esperamos seguir resistiendo, gracias a Dios. Yo hoy estoy feliz, estoy tranquilo, porque ya mi madre estaba cuidando, yo espero que la tuya también me estés, y yo espero que a ti cuando llegue el turno para mí, te acerque, te acerque, te vacunes con confianza. Vamos a vacunarnos todos y vamos a erradicar la COVID. Esta lucha la ganamos nosotros con Dios por delante, la ganamos nosotros si nos quieren. Qué bueno que las autoridades estén actuando de una manera correcta y que la sociedad haya madurado lo suficiente para entender las políticas gubernamentales, las mismas que fueron implementadas desde el inicio y que fueron boicoteadas, incomprendidas, vilipendiadas, vilipendiadas, esas mismas medidas, esas mismas que se encargaban de desacreditarlo cuando estaba en oposición y que hoy con el gobierno, qué bien le han hecho esas mismas medidas, pero que aquella vez por el proselitismo, por el fanatismo, no se entendía. Y como malo no es quien lo hace, no es lo que se hace, sino quien lo hace, pues como eran mis enemigos, nosotros hay que lo balear y lo que nosotros no vamos a caer nunca, porque nosotros somos milantrópicos, amamos también nuestro país y amamos a nuestra gente y no podemos alentar nada que perjudique a los maestros, que perjudique al pueblo. Nada, nada que lastime a otras entes va a encontrar el apoyo a un maestro, pero lo que lo beneficia va a encontrar el apoyo a un ministro, sea quien sea que lo haga, porque de esto es que se trata, de la prudidad, de la honestidad que debemos exhibir y a cada instante. Qué bueno que la población ha entendido el distanciamiento social y ya no existen esas cantidades de obligaciones. Qué bueno que se han entendido los toques de queda. Qué bueno que se han entendido todas esas medidas que son súper, 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 súper necesarias, súper necesarias, desde un principio. Y qué bueno que estén llegando las vacunas y que se esté haciendo con ese orden que se está haciendo. Que se esté haciendo así mismo. Ojalá que siga así. Ojalá que los centros privados también dispongan de espacios para la vacunación. Ojalá Dios quiera que todos nos aboquemos a esto. Ojalá que me digan a mí mañana que van a usar mi casa para la vacunación y ustedes vendrán que tendrán todas las oportunidades habidas y por haber aquí en mi casa. ¿Dónde me digan? En la sala, en la marquesina, hasta la habitación ni a la presto para vacunar a la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Y se acaba esta pandemia. Entonces, vamos a colaborar. Vamos a colaborar de manera irrestricta. Esto es un asunto de humanidad. Esto es un asunto de entendimiento y de racionalidad. Porque para mí, la campaña política pasó en el momento mismo que la Junta Central Electoral dio su veredicto final, designando a Luisa Benavent como presidente de la República. Todas las acciones que empeñan a beneficio de la población encontrarán en nosotros una caja de resonancia, un promotor de las buenas acciones y seré un crítico de las malas acciones también. Sobre todo después de que pase la pandemia. Porque mientras estamos en pandemia es una insensatez. Una insensatez mayúscula. Usted promover acciones que distraigan la atención de quienes ejercen el conflicto. Para eso tendremos tiempo. Para eso tendremos tiempo. Más que sobrado. Ahora, como buenos espectadores, vamos a permitir que el gobierno haga su trabajo mediante las autoridades de salud y vacunen nuestra población. es a lo que aspiramos. Veamos estas medidas, que son bastante importantes. Adelante, señor director. Las precauciones. Las personas en fase aguda de infección por COVID-19 deben posponer la vacunación hasta recuperarse y cumplir el aislamiento. Estas precauciones deben ser tomadas en cuenta. Las personas con fiebre aguda deben posponer la vacunación hasta que se recupere. Contraindicaciones. Las personas alérgicas a un componente de la vacuna no deben vacunarse contra el COVID-19. Por eso, a la hora de responder a las preguntas que les hacen, deben responder con sinceridad. La vacuna contra el COVID no debe administrarse en embarazadas, salvo que los beneficios de la vacuna superen cualquier riesgo potencial para la madre y el feto y cuente con la autorización de su médico. Esto es todo lo que hace. Es una vacuna normal. Se toman todas esas previsiones. Las personas con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave que requirió atención médica por problemas respiratorios no deben vacunarse contra el COVID. Es decir, hay intoxicaciones, intoxicaciones, reacciones alérgicas que producen lo que se llama el edema de glópez. Es un factor, una edematización, una hinchazón en la garganta que nos tranca, nos anula, nos produce un anugo, un espasco, un anillo, un tráqueo bronquial y se cierra y no pasa el aire. Pues se llama el edema de glópez. Nuestras adicciones alérgicas afectan directamente el pulmón y pues esas personas no deben vacunarse contra el COVID. Por eso, si usted ha padecido una acción de estas, pues es lo recomendable que usted lo diga. Y ahí ya se evaluará para ver la pertinencia o no de la vacunación. Seguimos con la próxima. Si no, no nos dé la seña, por favor. Las personas que han recibido terapia con plasmas o anticuerpos cronoclonales deben esperar 90 días para vacunarse. Esas son todas las conclusiones. La vacuna contra el COVID-19 no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Antes de vacunarse, tomen en cuenta todas estas precauciones. Tómenlas en cuenta. Revíselas. Analíselas. Coméntele todo con sinceridad y al ganar su formulario, tiene lo con sinceridad y con responsabilidad. Todas las vacunas del mundo tienen sus contraindicaciones. Todos los medicamentos tienen sus contraindicaciones y se evanúa mediante el criterio.